Bueno, muchísimas gracias al Cotón Rebeco, en este caso, bueno, pasó a tomar un cafecito y lo atendimos de la mejor manera. Bueno, un saludo para el boxeador Malarwino que se prepara también para un próximo combate, el campeón del mundo. Pueden ver esto en redes sociales, en Deporte de la Carta, pero también pueden ver en Deporte de la Carta, recuerden la publicación por la bicicleta, que se va al rodado 27 y medio, con llantas doble pared, con cuadro de aluminio, con freno a disco mecánico y todo lo demás para iniciarse en el ciclismo de montaña. En la publicación, que ya está en nuestro muro, le dan me gusta, la comparten, nombre últimas tres del documento y algún saludo para el programa, siempre hurgar arriba y con buena leche, como siempre decimos. Amadeo y Cirilo, todo suyo. Sí, atención por favor a este dúo dinámico, le recibimos con un aplauso. Un fuertísimo aplauso. Estos dos personajes, Agustín y Augusto, como andan chicos, gracias por venir. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? La gente me gustaría que hubiese escuchado los cancheros que eran fuera del micrófono, porque se cancherían, te tomaban el pelo, son así, ¿no? Muy unidos ustedes. Y nos lo tomamos con gracia, claro. Estamos bien, estamos bien. Bueno, antes de entrar en la nota, voy a aclarar, porque claro, también se ha hecho presente el tema del pronomio. Sabíamos que venían, entonces dijimos, bueno, vamos a recibir más. Van con hambre, nos dijeron, los chicos trabajan en la subsecretaría de deportes, le contamos a la gente. Van con hambre, nos dijeron, bueno, vamos a ver si estamos a la altura, si les gustan las tarteletas de ahumados, siervos, siervos, jabalí y trucha, ¿sí? Hay que ir descubriendo qué es, sí, claro. Me voy a decir, lo tienen que decir, que acá, eso. Bueno, después tenemos papines andinos, rellenos con chorizo de cerdo al chardonnay. Bien, me mataste. Creo que era más aquello y estas son las tarteletas. Acá están las papines y las tarteletas. Pollo crocante, pollo crocante en pincho. Sí, ese está muy fácil. Bocadito de tomate seco con rúcula y salmón ahumado. Creo que viene por acá. Ahí. Y empanadas, caprese, jabalí y tomate seco y criollas. Perfecto. Empanadas, caprese, jabalí, tomate seco y criollas. Se le hace agua a la boca, ¿no? A la gente de atrás de cámara. Sí, todo esto agradeciendo siempre a la gente de Sexto Sabor, que son los que nos brindan, en este caso, la comida para nuestros invitados. Soy Amadeo, así que te pido, por favor, que te controles. Pueden sacar, chicos, tranquilamente. Tranquila, bueno. Si a ustedes gusten, se les puede coger jabalí, lo que ustedes quieran. Sí, lo que gusten. Bueno, chicos, para introducir un poquito y contarles también a la gente, como decíamos recién, Augusto y Agustín trabajan en la subscritería de deportes y, por otro lado, también han cobrado cierta fama, cierta relevancia por algunos logros deportivos que han conseguido, pese a la discapacidad física, que también le contamos a la gente, por ahí, doblega el éxito de sus hazañas, ¿no? ¿De alguna forma? Suponé. ¿Es así o no? Nada, que eso es algo normal para nosotros. Esa es la cuestión. ¿Se lo toman ya totalmente? Es que es tan normal, o sea, y todos los días hacerlo es como en lo cotidiano que hacemos, así que no... Y perdón, yo me quedo con esto que se llevan tan bien, ¿cómo se conocieron? Porque realmente se ve una química, no como la que yo tengo con el señor, pero realmente se ve una muy linda química entre ustedes, ¿cómo se conocieron? O se están conociendo ahora, los presento. No, 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 no. No, fue así, bueno, lo cuento. Es muy embarazoso, sí, pero está bien, no fue. No, cuento. El señor pretendía alguna, tenía intenciones con mi hermana. ¡Ah! Es un pibe. Embarazoso cuanto menos. Claro, sí, bueno, ojalá, no, por suerte embarazoso no. No literal. Pero, claro, literal. Y nada, siempre me hablaba, ¿qué es esto? Tengo un amigo, no sé qué, bueno, sí, le falta la pierna, le falta... Bueno, qué sé yo, yo soy... Te decía tu hermana. Claro, después de tuve un accidente con un tractor donde perdí la pierna, la mitad de la pierna izquierda para abajo, y él lo invitó y dice, bueno, él se prendió y se vino y me visitó en el hospital. Y ahí lo conocí. Y ahí nació la amistad, mirá vos. Claro, güey.